...nada nosotros somos 13 personas... ...en una casa... ...y yo tengo una habitación para... ...vamos, para mis tres niños y nosotros dos... ...pero vamos que... ...que de vivienda no nos anda ninguna... ...a esperar y a esperar... ...y nosotros también tenemos derecho a una vivienda... ...ya que nosotros estamos viviendo en una casa... ...donde hay muchas personas y los niños no tienen espacio... ...ni nosotros, ni los niños, ni nada... ...eso es lo que pedimos nosotros... ...pedimos una vivienda y que nos ayuden un poquito más también... ...a las personas que realmente le hacen falta. ¿Y dónde habéis acudido y qué recursos han ofrecido? Nosotros nada, esperar ProCasa... ...porque claro, no nos pueden alquilar una vivienda... ...porque nosotros no cobramos nada... ...entonces no cobra nada, asuntos sociales... ...bueno, el ayuntamiento no se hace responsable... ...de una deuda, de pagar una casa... ...porque nosotros no tenemos para responder... ...esa es la contestación que nos dieron a nosotros. ¿Cuánto tiempo lleváis ha sido? Pues nosotros llevamos ya un par de añitos... ...un par de años, nos vinimos de Barbate... ...porque no teníamos papá con alquiler... ...nos quedamos parados... ...y nos vinimos a casa de... ...bueno, a casa de mi pareja... ...allí viven mis cuñatas también... ...que también están paradas... ...pero ayuda nos ayuda... ...en esa casa nos ayuda para nada... ...a ninguno... ...a ninguno... ...hemos estado ocho meses sin luz... ...y hasta que nos han venido a ayudarnos... ...hemos estado ocho meses... ...y también hemos hecho un escrito en el defensor... ...del pueblo... ...esperando... ...esperando estamos... ...contestación... ...han venido a hacerle fotos... ...también una mujer le hizo fotos... ...de mujeres de acero... ...una compañera... ...hacerle fotos a mi cuarto, a mi habitación... ...porque no había derechos como yo estaba... ...yo estaba viviendo... ...con tres menores... ...¿qué edad tienen los niños? ...ocho... ...bueno tiene siete... ...tres años y siete meses ahora... ...y acaba ahí todo operar... ...¿en qué condiciones tiene esta la vivienda... ...en goteras, en humedad... ...no, lo que tiene mucha humedad... ...porque es antigua... ...esos pisos son muy antiguos... ...pero claro, es una casa muy chica... ...yo por ejemplo, no puedo acostar... ...no puedo poner una cuna en mi cuarto... ...porque no me cabe... ...yo lo que tengo es muy sed, chiquitito... ...pero en el momento en que el niño crezca... ...¿dónde le acuesto?... ...porque somos cuatro personas durmiendo en una cama... ...en dos camas vamos... ...y no cabemos... ...así que nada... ...esperando una vivienda estamos...